bienvenidos a mi canal alvarado contigo mi nombre es Giovanni Alvarado y en esta oportunidad vamos a estar aprendiendo cómo armar paredes este sería el quinto vídeo por favor les pido de que vayan a revisar el vídeo número 4 porque es la continuación de ese vídeo yo les vengo recordando de que vamos a ir vídeo tras vídeos para que de esa manera ustedes vayan aprendiendo que sea como una escuela verdad entonces el vídeo número 4 en el vídeo número 4 está como yo armé esta pared y ahora vamos a seguir con el vídeo número 5 en donde nos quedamos entonces este esta pared esta pared de acá yo les aconsejo de que no no le pongan estos tupleis que tienen aquí no se los pongan porque si se fijan no hay mucho espacio entonces es mejor levantarlas a ellas sin estos tupleis o sea los últimos dos por cuatro de la parte de arriba y ya ustedes van a entender por qué se los se los se los les digo eso ahora nosotros vamos a clavar esta pared acá en esta pared dejándola uniforme verdad dejándola más o menos así y acá lo mismo yo sólo les pongo un clavo porque sólo es es una 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 casa pequeña que estamos armando pero ustedes tienen que poner más clavos para que esté fuerte ahora una vez que usted ya tenga clavado esta pared a las dos paredes de afuera entonces ahora es tiempo de agarrar nuestras medidas enganchado de acá porque por eso le hemos dejado este nacho o esta abertura de acá verdad así mismo del otro lado le hemos dejado lo mismo verdad porque eso significa que esta pared que estaba acá va a ir amarrada a estas dos paredes y como siempre acordándonos que donde va una t ahí tiene que ir cortado entonces yo voy a hacerle una marca por acá y dice que es de 14 pulgadas esto lo mismo también por acá dice que es de 14 un cuarto y acá en medio aquí en medio tenemos la cantidad de 12 pulgadas ahorita los voy a cortar por aquí los tenemos ponemos este de esta manera este que sería como le dije amarrando esto 2x4 tiene que ir amarrando a estos 2x4 entonces lo que los aseguramos de que nos quede acá y ven de este lado y de este lado y lo mismo a pasar de este lado lo ponemos y ven o nos ponemos flush de este lado y lo clavamos y ya está nuestra pared lista con sus respectivos nach para la pared que va a salir hacia allá ahora acá este espacio es el espacio de donde va a ir nuestra jera y esta jera dijimos que va a ser para una puerta pero como esta casa es una casa que si se fijan acá esta jera va topado hasta hasta el plato de acá hasta el plato entonces lo que vamos a tratar nosotros de hacer es que esta misma medida se la vamos a pasar para esta abertura de acá y acá dice que nosotros tenemos 12 pulgadas vamos a cortar nuestras 12 pulgadas las voy a sacar de este de acá y la dixa la dixa y yo Me voy a llevar de un sol lajera, que viene a ser, esta que esta aca, pasame esa amor, creo que esa que esta ahi es, esa grande que esta ahi, esta vendria a ser la jera de aca, asi es, entonces, bueno entonces perdon por lo que dije, pero no, no voy a poner esta aca, sino que voy a poner otra igual a esa, entonces, lo mismo va a hacer, la vamos a tratar de poner de este, que tope hasta arriba, que tope hasta arriba, clavo, nuestros liners o clipos, ahi esta, ahi tenemos nuestra puerta, con nuestra jera, con nuestros liners, ahi esta, ahi tenemos nuestra puerta, con nuestra jera, con nuestros liners, y nuestra pared, amarrada, hacia las paredes de afuera, ok, ya esta pared, ya usted no la, yo no le ponga brace, si es larga, si es larga, le puede poner una brace aqui en medio, verdad, como una A, como estilo A, le puede poner acá en medio, para que no se le mueva, o, eh, o si no, bueno si, asi tendria que ser como una A, para que no se le mueva, aqui no le voy a poner en esta ocasión, porque es muy pequeña, pero vendria a ser como, como una A, donde usted la quiera, por favor, ah, estoy tratando de hacer estos videos de esta manera, para que no se me, para que no se me quede ningún detalle, para que usted vaya aprendiendo, verdad, como verdaderamente se arma una casa, la quiero hacer, eh, o la estoy haciendo, asi de esta manera, para que cuando lleguemos a los rafters y todo, usted tenga, asi que como un libro, para que usted pueda aprender, y va a saber, eh, en donde, eh, en donde empezar, y en donde terminar, y asi de esa manera, cualquier pregunta, cualquier comentario, verdad, ahi nosotros lo vamos a estar revisando, y, y desde ya, muchas gracias, por, por haber visto este video, vean, danos un like, eh, suscríbete, comparte el video, porque sabemos que, que somos una comunidad muy grande, y que necesitamos, que alguien nos enseñe, y tambien, eh, eh, estamos dia a dia aprendiendo, porque nosotros somos, si nosotros somos de esa manera, siempre queremos aprender algo nuevo, y, pues, el señor me dio esta oportunidad de poder, eh, por medio de estos videos, enseñarles a ustedes, asi que, le doy las gracias, en nombre de Alvarado Contigo, y nos estaremos viendo, en el proximo video, nos vemos. ¡Gracias!